Hablarnos, esto se llama para decirles buenas tardes y nos vemos el próximo día Domingo 6 de la tarde, llegan temprano para que alcancen el regalo Está para complacer mi amigo la máquina descarrilada Desde la esquina del alcohol, Houston, Texas Vemos también festejando, caguame en la mano Los Chofos Nesa A nos vamos, a nos vamos Buenos días, buenas tardes, buen provecho Tendrán que pagarme Y el llanto será el pobre que ya no podrá Horis, México Horis, el humilde Buenas tardes, nos vemos, nos vemos, nos vemos Se les olvide comer frutas y verduras Amense los unos a los otros Sin importar el sexo ¡Viva! El muerte tiró la pata Y acompaña el sentimiento Muerto cadáver difunto Y acompaña el sentimiento Ay mamelo se rompió Y acompaña el sentimiento Ay tanto como me debía Y acompaña el sentimiento Y no le pude cobrar Tras de venir compadrito También te da miedo salir de tu pueblo Padrito Tiki Padrito Alex No mamut Acá te espero papá ¿Ok? Muévale un pelo Que acompaña el sentimiento Padrito Tiki Acá lo guacho Ya chingaron a su madre los aviones Ahora hay camellos Volando ¿Vas a llegar en un camello compadrito? Todo chingado Muchas gracias Don Fori Muchas felicidades por sus Por sus dos ¿Qué? Dos coras de sonido ¡Ah sí! Son dos coras Efectivamente Son dos coras De sonidero Y está para la máquina descarrilada Acá lo espero compadrito Tiki Acá lo espero Acá lo guacho ¡Ajá! Acompaña el sentimiento Ay mamelo se rompió Se acompaña el sentimiento Fuerte abrazo y muchas felicidades Mamelo Ese próximo 50 aniversario En ti O Fori Que Dios Y una pregunta Gloria Para los que no podremos ir En tu evento Vas a transmitir en vivo Simón Simón que sí Para toda la banda que no pueda asistir ¡Ah! El día que yo me muera Ya te presiento Facebook Live En el perfil del Fori Facebook Live En el perfil de René Pérez Mismo tiempo señores ¡Ahí va! Además el evento se va a grabar totalmente en vivo Vamos a subir a todas las plataformas A vidas y por haber ¡Ahí va! Si muero con dinero Si muero bruja caramba Habrá pocas cosas Que hagan actos de presencia siendo hombres Voy a regalar una hermana a cada quien Las mujeres Voy a regalar un hermano también Cada quien ¡Cómo no! ¡Ahí va! El muerte tiró la pata Le acompaña el sentimiento Muerto cadáver difunto Le acompaña el sentimiento ¡Ay mamelo se rompió! Le acompaña el sentimiento ¡Ay tanto como me debía! Le acompaña el sentimiento Y no le pude cobrar Le acompaña el sentimiento Tu abracito de mamelo Le acompaña el sentimiento Está para su papi Conchita Cortés Dice que le regrese yo Porque va a bailar con su papá Claro que sí Un saludo cordial Papi Conchita Cortés ¡Viva! Felicidades también Su cumpleaños Tu señor padre ¡Cómo no! Conchita con todo y piano ¡Va que va! Nos vamos Buenas tardes Gracias mil Acompañarme esta mañana Los espero el próximo Próximo domingo Los que no puedan venir Aquí mismo me pueden escuchar ¿Ok? También por la Perfil de Facebook René Pérez el caballero Último de los moicanos ¡Viva! Te acompaña el sentimiento Ay mamá lo se rompió Te acompaña el sentimiento Pobre Llegó la sonora matancera Te acompaña el sentimiento Que Dios lo tenga en la gloria Te acompaña el sentimiento ¡Hique, hique, 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 hique! ¡Hique, hique, hique, hique! Eduardo, nada más, muchísimas gracias Gente de Capulhuac Unico pueblo No tiene perros en las calles Que todos los echan en barbacoa Esta para el mentiroso de Polindor Segura Por ahí te caigo wey Si te vas a caer wey Muerto estiró la pata Te acompaña el sentimiento Muerto cadáver difunto Te acompaña el sentimiento Ay mamelo se rompió Te acompaña el sentimiento Ay tanto como me debía Te acompaña el sentimiento Y no le pude cobrar Te acompaña el sentimiento Pobrecito de mamelo Te acompaña el sentimiento Ay que le vamos a hacer Te acompaña el sentimiento No se le mueve ni un pelo Te acompaña el sentimiento Te acompaña el sentimiento Tro pedo wey no mardaste pa' la derrito reposado Música Bájase en la fábrica de hule Polindor segura un abrazo papá Cuídese me Cuídese lo Acompaña el sentimiento Nos vamos Nos vemos Próximo domingo Orgullosamente hecho en Tulpetlac Horace México Nos vamos buenas tardes Ritmo de la batancera El muerto Que se tiró la pata Avise Nos vamos Buenas tardes Buenas tardes Y mamelo Están felices Hasta la vista Babies Tanto como me debía Te acompaña el sentimiento Y no le pude cobrar Te acompaña el sentimiento Pobrecito de mamelo Te acompaña el sentimiento Ay que le vamos a hacer Te acompaña el sentimiento No se le mueve ni un pelo Te acompaña el sentimiento Llegó Lino Frías La sonora matancera Piano de Lino Frías La sonora matancera Me acompaña Me acompaña el sentimiento Y va Piano de Lino Frías Y va Y va Coris, el humilde 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 Coris, el humilde